Hola, buenos días. ¿Cómo están mis niños? El día de hoy trabajaremos con nuestra ficha número 32, con el tema Expreso mis emociones. ¿Qué necesitamos para esta ficha? Necesito que tengan a la mano su libro de matemáticas y también su cuaderno de tareas de matemáticas. Y vamos a ver nuestro aprendizaje esperado del día de hoy, que es Dialoga para solucionar conflictos y ponerse de acuerdo para realizar actividades en equipo. ¿Sale? Fíjense bien, nosotros vamos a ver el día de hoy el tema de emociones. ¿Qué hacemos y qué sentimos cuando nos enojamos? Mucho. ¿Qué hacemos? Fíjense bien, aquí tenemos una problemática. Aquí nuestro libro dice, rodea la escena donde Pam, ¿se acuerdan de Pam? Está enojada. ¿Dónde está enojada Pam? Tienen que verla, aquí o aquí. ¿Y qué piensas que ha ocurrido porque ella se enojó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ella se enojó? Ustedes tienen que platicarle a mami o a papi qué es lo que sucedió, ¿ok? Compa. Después yo sugiero que ustedes en la ficha vean un video. Ese video nos va a mostrar los sentimientos que podemos tener y en especial el de enojo. Después, para finalizar, nos vamos a trabajar en nuestro libro de actividades, etcétera, de tareas en la página 55. ¿Qué tengo que hacer? Trabajaremos para finalizar con el número 7. Vamos a remarcar con 5 colores el número 7 y aquí ustedes tendrán que decorarlas con diamantina. Si tienen diamantina, con lo que tengan en casita las estrellas, ¿ok? Vamos a contar cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 estrellitas, ¿sale? Eso es todo por el día de hoy, chicos. Gracias.